bien compañeras y compañeros el siguiente vídeo es una explicación igual del ciclo mientras pero con la diferencia de que el control no va a ser un control numérico sino que va a ser un control del usuario es decir le preguntaremos al usuario si desea ejecutar de nuevo una instrucción y el usuario decidirá si lo hace o si no lo hace cuántas veces se repetirá eso las veces que el usuario lo decía ok entonces lo primero que hice fue declarar una variable que se llama respuesta a usuario y es de tipo carácter y respuesta a usuario la inicialice en ese bien seguidamente eso va a ser la opción 3 de nuestro menú que restar 10 al resultado lo primero que va a hacer es restar los 10 pero le va a preguntar al usuario después si desea continuar entonces si eso ocurre vuelve a restarle 10 al resultado que ya tenía y así sucesivamente hasta que el usuario decida no restar más entonces cómo lo vamos a hacer bien vamos a poner nuestro ciclo mientras y la condición es respuesta usuario mientras respuesta usuario sea igual a ese mientras la respuesta usuario sea igual a ese entonces va a ejecutar lo que le vamos a decir entonces lo que va a hacer aquí es a resultado al resultado le va a asignar vamos a replantear el resultado resultado le va a asignar lo que tiene el resultado menos 10 eso es lo que va a hacer quiere decir que el valor que tenía el resultado le va a restar 10 unidades luego vamos a escribir que la consulte la consulta que le vamos a hacer al usuario que sea realizar otra resta es como para decirle ese bueno son las opciones que tienen y vamos a leer respuesta usuario está escrita de la misma forma y vamos a leer respuesta usuario qué es lo que se va a ejecutar hasta ahora bien empezando respuesta usuario tiene un valor de s en la inicialización esto es muy importante hay otro ciclo que veremos más adelante donde esto puede puede no ser tan relevante en este caso si lo es bueno respuesta usuario es ese yo lo estoy inicializando en ese porque porque sé que más adelante voy a poner un ciclo cuya condición está el puro inicio necesito que coincida al menos la primera vez para que pueda entrar al menos una vez al ciclo bien entonces respuesta usuario es ese voy a bajar mientras voy a correr esto un poquitito mientras respuesta usuario sea igual perdón sea igual a s cosa que sí es cierto haga esto ingresa al ciclo resultado asigne el resultado menos 10 desea realizar otra resta lee la respuesta usuario viene aquí en fin mientras supongamos que digitamos s mayúscula de nuevo se devuelve aquí respuesta usuario o sea s es igual a s bueno s mayúscula es igual a s mayúscula pues sí es true verdadero entonces vuelve a entrar acá vuelve a hacer una resta ojo que todavía no hemos no hemos impreso la resta esto es muy importante ok ahora aquí podemos decidir dos cosas podemos imprimir la resta aquí dentro del ciclo ok o podemos restar restar y restar hasta que el usuario decida y al final le imprimimos la resta bueno el resultado de la resta eso lo vamos a hacer mientras tanto aquí para darle una una un dato al usuario pues de una vez ok entonces podemos escribir aquí nuevo resultado y vamos a ponerle resultado quiere decir que nos va a mostrar eso ok esto lo podemos ejecutar vamos a ver vamos a ejecutarlo de una vez voy a ejecutarlo acá para que lo puedan ver y el primer número digamos que 35 el segundo número quitemosle 5 nada bueno se me mole 5 la respuesta es 40 el resultado es positivo y la opción 3 vean que de una vez el resultado es 30 ya 40 le quitó los 10 primeros desea realizar otra resta le vamos a decir que sí el resultado es 20 otra resta sí 10 otra resta 0 otra resta menos 10 otra resta 20 vean lo que va a pasar voy a editar desea realizar otra resta voy a editar una S minúscula minúscula y vean que aquí finalizó después de la S minúscula que está acá finalizó porque no se repitió el ciclo es muy sencillo aquí solo lo estoy comparando con la S mayúscula cualquier otra letra que yo digite diferente a S mayúscula el sistema la va a descartar y esta condición va a tener un resultado de false falso por ende no va a entrar al ciclo ¿cómo solucionamos eso? muy sencillo le podemos poner humor en este caso ojo está en español y voy a copiar esto aquí es donde se vuelve relevante el tema que hemos estudiado anteriormente de expresiones y operadores ¿cómo se analiza esto? si respuesta usuario es S bueno si respuesta usuario es igual a S mayúscula o respuesta usuario es igual a S minúscula entonces ingresa al ciclo recuerden que con un O si esto es false pero esto es true todo el resultado va a ser true eso es muy importante la única opción de que esto no se repita es si el usuario digitó una letra diferente a S mayúscula y a S minúscula no importa cuál si es diferente no se va a repetir el ciclo y la no se va a repetir el ciclo y el no se va a repetir